¿Dónde está? ¿Dónde está qué? ¿Qué? Ah, voy a salir de culo. Yo no me voy a hacer cola colgando. Nomás está volgando de él. Sí, el primer tiro sí le pegó. ¿Sí le pegó? Sí. En la cabeza. Ay, pobrecita, ya está atontada, por eso no se va de ahí. Pues que sea tonta, luego se la van a comer ustedes, ¿no? Qué rico. Un caldo de igual. Oye, a mí ni conozco. Ya ni, ya ni. ¿Dice qué? Es mi perrita. Nomás se la tengo aquí porque... ¿Es perra? Sí, nomás porque no es borracha y no dieron alcohol. Ah, es borracha. No, le dieron alcohol y empezó a chillar. ¿Perra es borracha? No. Y ahorita ya quiere devolver. Lo que pasa es que no es borracha y se emborrachó. ¿Quién fue? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, matala. Ahorita vas a ver. Ahorita. Mira, mira. Papá. Va a brincar. ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es? No, manches. Mira. Ay, pinche pelón. Y... Sonza. A ver, a ver, siente, papi. Mira. Busca un conejo, ella. No. Tú también, tú también. No, tú vente. A ti nomás vas a buscar que te den un piedrazo. Un batazo. Ya no le hicieron. Ay, ¿qué quieres volver? ¿Pero eso? Janet, ¿te gusta tanto guanas? Ay, sabe bonito. Con orégano, con limón. De por sí tu sobrino. Mira. Entre dos no puede. Ya está ahí. Ay, se les va a ir. Sí, va a brincar. La piedra está ahí. No, mi perra está aquí. Es que ya sale otra. Sí, iba a brincar ya. Mejor para tirar una y lana. Va a ir a pegar de abajo. ¿Qué bien? Sí, ya puede ir a poner la lámina. Ya, ya. ¿Cómo habla? Habla bien, no sé cómo. ¿Qué? Ya no le hizo. Mira. Ya no le hizo. Mira. Ya está llorando. Se está acordando del perro. Ya no encuentra con qué darle. Está borracho. Aquel se va a subir ya. Se cae, eh. Ya está hueco. ¿Dónde está? Está viejo el blanco. Mira. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya, 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 ya. Yanel, mamíéntale un perro para allá. Mamíéntale un perro para allá. ¿Cómo a ti no te cuesta? ¿Qué? Nadie, mi papá sí es iguanera. Su perra. Sí. Y los perros aquí se suben, Eduardo. Mira. Ya no, jamás estamos viendo como una tipe. Una piedra. No, ya no. Ahí está parada, burlándose de ellos. ¿Qué? Yo creí que hoy he ido a caer a la casa de Doña Virginia. Ya se canta el pelón. Pero no. Yo en esa altura llego. Yo con trabajo. Yo conmigo. 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 Hay muchas iguanas, muchas, y ahí está uno, son muchas piedras, y para un iguano. ¡Papá! ¡Ahorita le llené para abajo! ¡Ahorita le llené para abajo! ¡Koño, dale! ¡Ellos son patitos! ¡Ojalá y Don Ronald les haga daño! ¡No puedes! ¡Se puede subir con taco o con harina! ¡Adiós! ¿Está frío, no? ¿Está frío, no? ¿Está frío, no? ¿Está frío, no? Ay... Sí, mi amor, yo que te entró una naricita que te duele, así arde muy frío a mí también me entró el agua así, me arde frío ¿Cuántas? ¿Ya la perdí? Se me acabó la pila del... Sí, no, la van a bajar, ¿no? Sí, mi tío Uno, dos, tres, cuatro, cinco mil, diez, tres, mil, diez Ay, yo también chico teado ¿Y por qué tiene padellón? No, la primera noche no tenías ni la segunda No Otra ¡Ey! Esa es la piedra ¿Cuál va si tu mamá va a llevar pieza? Camine a la pinza, vamos Tira para acá de abajo Yanea se va acá con la perrita Ahí, siéntate en la silla ¡Vos! ¡Tío! Ay, qué... Ahí, siéntate en la silla ¡Trampo! Ahí, siéntate ¡Respeta! ¡A posa! Tiene menos de grosera, eh ¡Ay, que no! Ya no, arrumbaron Sí ¿Y? ¿Qué le dio? Palo Palo ¡Ay! Mira ¡Ay! ¡No puede! ¡No puede! Leo, ya está, se aplastó bien ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ven! ¡Ven! ¡Puchi, puchi! ¡No! ¡Ven! No voy a poner aquí Mi primo y mi tío Quedan un guano Ya plantó a mi tío En la loza Juadá Ahorita nos va a venir a dar uno aquí en la cabeza ¿Ya se cayó? Ya... Ya se desesperó ¡Se ha caído un guana! Me dicen si lo tumbaron Si, si lo tumbó, mira Si lo tumbó Te quieres parar ¿Quieres ver el show De la iguana asesinada? Ay, no me muerdas Está por encima, ¿no? Por eso Ya no va a dar guamo chile A ver ¡Whisky! ¡Gui! Ya, ya, ya Se pegué Ay, hombre Están pa llorar ¿Ya mintió? ¿De verdad que se hizo todo, güey? Ay, como ya Gracias.